¡Hey, Big Doggy! Bienvenidos un día más a mi canal. Nosotros encontramos de nuevo en Proyecto Dragón. A ver, vamos a salir. Y de paso, pues os voy a enseñar unas cositas que me han pasado. Os explico mucho más. Pues hay unos creepers por esta versión que dices, madre mía, bueno, por este mod, mejor dicho. Pero es que no contento con esto, me ha parecido uno de esos de agua. Y, fijaros, es para mear y no echar gota. O sea, una pasada. Me he reventado. Bueno, esto lo quitaremos fuera de cámara. No me voy a poner ahora porque, fijaros, si tengo que ir uno a uno, la paliza que me pegó. Lo que sí es cierto es que vamos a tener hilos para toda la historia del canal, vamos. Pero bueno, fijaros, se ha aumentado un poco más la casa. Esta va a ser la estructura básica que luego a lo mejor miramos de poner una zona de cofres ya para tener y empezar un poco a ordenar, ¿no? Ya veremos. De momento lo que quiero hacer es tirar al abismo. Y diréis, ¿hacia dónde, pitito? Hacia dónde me lleve el alma. ¿Por qué? Porque, bueno, primero de todo, me he hecho aquí una pecherita y unos pantalones. Pero además de esto, pues me quiero hacer pechera y pantalones que con los enemigos que me van a durar, pues es el canto duro, ¿no? Pero también me quiero hacer un casco, si no me equivoco, salgo de material de construcción que tengo. Eh, a ver. Le echas, ¿qué estoy buscando? El iron, el iron, el iron. Lo llevo en el inventario. Vale, perfecto. Vale, pues hacemos también unas botas. Un casco. ¿Te puedes hacer un arco? Me puedo hacer un arco, pero de momento prefiero otro cacharro de estos. Ahí, magnífico. Y, 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 ¿qué más he dicho que me quería hacer? Para bien, nada más, ¿no? Yo creo que ya... Pues lo vamos a dejar. Yo creo que con esto iríamos bien. Vale, te voy a hacer caso. Me voy a ir y voy a cogerme un arco. Voy a pegar a puñetazo, aunque sea. Ya se empieza a hacer... Madre mía, nos iremos a dormir. Fijaros donde tengo un arbolito. Vale, en un momento, con este pico, aunque sea. Me querré hacer alguno más de piedra, por eso voy a coger un pelín más de madera. Porque vamos a ir directos, o sea, hoy no me quiero volver sin diamante o algún material interesante. Así que sentaros en el sofá, o en la cama, o donde estéis, porque hoy va a parar algo. Vamos a ver. Venga. Pasa la noche. Además me gustaría, que si nos entra y nos encuentra la noche, ¿no? Me gustaría intentar conseguir algún enderman. ¿Por qué? Por las perlas. Para ir con ellas, hacernos un libro de estos de teletransporte, que son la caña de España. Y que nos van a facilitar el trabajo infinitamente. Vale. Cogeremos, haremos así, y haremos así. Y casi, casi que me voy a hacer otro. Porque esto... Me lo gasto yo con la punta del pi. Vale. Así. Vale, yo creo que con esto ya estaría. Nos podemos ir a la aventura. Tengo un pico de piedra. Tampoco me hace falta mucho más. Si acaso... Bueno, no. Venga, pues. Con esto, nos vamos a marchar. Un pico de diamante. Un pico de diamante. De iron, perdón. Bueno, estos cofres se me han copiado. No sé por qué se me copian, pero los tiramos porque no queremos nada que no hayamos conseguido de manera legal. Entonces, creo que hacia allí no hemos andado nunca. No, de hecho no me había molestado el humo hasta que no me lo arruiné por la cara. Pero bueno, vamos a tirar hacia allí. No sé, creo que no hemos llegado a tirar hacia este lado. Hemos tirado siempre hacia el otro. Y bueno, pues a ver. A ver si tenemos suerte. Nos pica, o sea, si nos pica como si fuera una serpiente. Nos muerde un lobo. Y nos convertimos en bicharra guay de la hostia. Pero bueno, eso... Es una mierda porque siempre suele... No, es una mierda. Mira, además habla porque hay un chaval que se llama Kiné y me parece que es. Que dice... ¡Hace bien, Clay, con tu novia! Me lo ha dicho hoy. Y bueno, pues eso. Bueno, tiramos un día. Lo dejamos una marquilla de ese. Pero bueno, venga. Tiramos hacia allí. Montañas arriba. No sé si en esas montañas habrá algo interesante. No, carbón, tal. No parece haber nada. Seguimos avanzando. Nos va a tirar un poco por alrededor. Vamos a subir. Y vamos a ir un poco hacia allí. Porque creo que hacia aquí fue por donde buscamos vacas. ¿No me suena? Porque... Bueno, pero es que como hay tanta zona pantanosa ya no lo sé. No estoy seguro. Bueno, es igual. Vamos por aquí. Que por aquí arriba seguro que no he ido. Seguro, seguro. Oh, madre mía. Si fueras hombre lobo podría saltar. Ya te digo. Con lo de hombre lobo saltamos dos y en un momento hemos huido. Y encima si matas enemigos te entra una rabia o no sé qué pasa. Que te vuelves loco. Me va a colocar esto porque si no veo yo que... Así. Así. A ver. Este rato mejor... Mañana no vamos a ir y me va a comprar un racón. Porque vamos. Esto es una mierda. Deciros también que vuelvo a enganchar en el trabajo. Pero esto no debería de afectar en ningún momento al canal. Ahora parece que nos repartimos un poquito mejor el tiempo. Aunque sí que no podré estar a lo mejor tan atento a comentarios y demás. Pues bueno. Por razones evidentes. ¿No? Es lo que tiene tener cierta edad. Que ya hay que cumplir con obligaciones más severas. Sí, sí. Jodo niño rata. Tengo pelos en los huevos para todos vosotros. Pero bueno. Venga. Tiramos por aquí arriba. A ver. Venga. Mira. Ovejitas. Joder. Si es que para lana tampoco... Es que seguro que hay algún crafteo con lana. A ver. Vamos a mirar un segundo. Y si eso las matamos. A ver qué hay con lana. Esto para qué. Esto tiene que tener alguna función. Es una... Fíjate. Una armadura rara. Pues aunque sea para que la veáis. Cogeremos todas las ovejas. Porque hay que craftear todo. ¿No? Oye. Es decir. Pues estos chavales. Que vean. Pues todo lo que se puede hacer. O al menos gran parte de ello. Mira. Que vienes tú. O igual si es que me quedo sin comida. Digo. ¿Cómo puedes que no corra nada? No vendrás a atacarme. ¿No? Es que mira. Llevo por aquí un poquito más. Bueno. Pues si me falta. Me comeré lo que la dijo. Va. Venga. La voy a dejar. Pero la voy a dejar. En el otro mundo. Vale. Perdonad por ser tan sanguinarios chavales. A lo mejor. Esto me gusta. Pero no sin antes. Pero era aquí. Me ha parecido algo raro. Vale. Pues no era nada raro. Era carbón. Vale. Esto me mola. Seguramente no va a tener nada. A lo mejor un copre o alguna cosa. Ah mira. Uy. Eeeh. Vale. Vamos un momento. Vale. Experiencia. Uy. Aquí hay otro. Ahora no es de noche. Por lo cual esto es como dicen que se genere. A no ser que se genere. No me jodas. Tengo que vale. De arriba así. ¿Y esto se puede coger ahora? Sí. ¿Y eso para qué servirá? Pues era para algo. Pero no me acuerdo para él. Ah. Pues muy bien. No es una... Para algo muy interesante. Sí, sí. Ahí. Y aquí. Ole. Ole. Estas botitas. Eh. All, all, sí. Bueno, no sé. Luego vamos a mirar. Tenemos... Vale. Esto me empieza a gustar. Vale. Seguimos. A ver. Tiramos para esta dirección que parece que nos ha dado suerte. Hoy va a ser un día así un poco explorador. Eh. Vale. Tenía la mochila ya. Quizá. Bueno. La vamos a dejar de momento vivir. A la cabra. Ahora mismo lo que más me interesa es tema de comida que escasea bastante por la zona donde yo he aparecido. Eso de ahí... Ah, vale. Es una montaña. ¿Sabes qué? Ahora que lo estoy pensando. Una tumba, pero que será... Con los hilos. Te voy a hacer la mochila grande. Sí, sí. Con los hilos y cuero me puedo hacer la mochila grande. Lo sé, lo sé. Vale. Vamos a ver. Zona de nieves. Ahí. Vale. Ahí veo calabazas. Creo, ¿no? ¿Son? Son. Vale. Seguimos bajando. Vamos a coger las calabazas. Que para cuando nos sobre el iron nos van a venir genial. Ahí me había aparecido una vaca, pero yo creo que es tanta la gana es que tengo que encontrar más comida. Que ya veo alucinaciones. Voy a cogerlas con este. Yo no quiero gastar tontamente la espada. Porque además es espada de iron y no me apetece a reventarla. Continuamos. Vale. Es un bloque lo que había visto de estos que se cantean, que se mueven. Vale. Por allí veo algo negro que no sé qué será. Oigo a los pájaros. Madre mía. Esos pájaros en teoría los podemos domesticar con semillas. ¿Será? Vamos a probar. A ver. Vamos a subir un momento. Si los vuelvo a ver. Vamos. Lo que pasa es que ahora mismo no podemos atraparlos. No sé. A ver. Toma. Nada. Estos bichos no comen un pulmón. Toma. Joder. Toma. Maldito. Vale. Vámonos para ahí. ¿Me vas a ver si me he tirado? Sí, sí. Oigo. No me he tirado. Me apetecía nadar y digo. Pues venga. Un chapuzón. Rápido. Vale. He vivido esto. Pero ahora tengo dudas de que a lo mejor fuese una sombra o algo. No, no, no. Ahora mismo. ¿Qué? Vale. Esto. De momento. Parece que no es nada del otro mundo. Bueno. Vamos a gastar los bloques así a los gillipollas. Vamos allí. Macho. Qué difícil. Fijaros, eh. Lo difícil que es encontrar comida en esta versión. Yo no sé si es que los zombies necesitan comer y se me lo cargan todo. Pero es que esto es cebadísimo. Que estamos hablando de que he encontrado cuatro vacas de mierda, eh. Es que esto es una cebada. A ver. Nada, nada. Que no encuentro nada. Vamos a hacer. Y ya verás tú luego para volver a casa la grafieta. Porque encima no estoy seguro ni la dirección que es. Porque tengo varios puntos. Ahí hay pulpos de esos calamares. Hoy está claro que no vamos a volver a casa. Uy, uy. Madre mía. Esto de que genere el terreno. Mira. La comida. Venga. No vamos a volver a casa. A ver. No sé si hay que hacer un corte para volver a por comida. Que tendría huevos la cosa. Vale. Vamos a bajar por aquí. Por aquí. Por aquí. Si fuera lobo no tendría ni que apretarle a correr. Porque como corre el doble. Pues la sensación sería la misma. Entonces. Vamos a subir por arriba. Claro. Porque subir por abajo sería una cosa un poco peculiar, ¿no? Al menos. A ver. Subimos por aquí. Madre mía. Me estoy haciendo un parkuriano de la hostia. Estoy. Jua. Madre mía. Que locos que deis. Vale. Tiramos por arriba. Repito. Mira a ir arriba. Porque suelen. Sí, sí. Vamos a mirar. Hemos descubierto que por las zonas pantanosas se generan un poquito mejor. Sí, claro. Tú que has tenido suerte, jodida. Vale. A ver. Es que fíjate. Es que no hay nada, ¿eh? Nada y nada. Esto es una pasada, macho. Fíjate la vuelta que estamos dando solo para conseguir comida. A ver. Que está bien porque así exploramos un poco la zona de alrededor. Nada. Allí. Nada. Tampoco. Un bloque de esos. A donde nos lleve la vida vamos a ir. Nada. Y en el momento que encontremos una cueva, si es que la encontramos, que eso va a ser otra, nos vamos a meter dentro, ¿no? Bueno, tampoco vamos a estar aquí todo el santo capítulo andando y andando y andando. Vamos a seguir. Si a lo mejor en un minutico, un poquito menos, veo que no he conseguido nada, haremos una pausa hasta que lleguemos a alguna cueva o algo similar, pues para que no se os haga del todo tan pesante. Espera. O sea, ¿has visto eso? He visto caer una vaca del cielo. Te lo juro. Vamos. Luego en la grabación lo vas a ver. Se me ha petado un poquillo. Ahora, ¿dónde venía? Venía de allí, ¿no? Sí, yo creo que... Te lo juro que... Hostias. Un urso. Hola, osito. ¿Tú das carne? No ha dado carne. Me cago en el puto oso, tío. Vamos a hacer una cosa. A ver. Vamos a meter las cosas en la mochila por si acaso. Ahí. Vale. Vamos a meterlas. ¡Ah! Es el pueblo también. Pues ahí si sube sería la baza. Va a ser jugármela, pero vamos a tirar. Pero como miuras. Encima está haciéndose de noche, ¿no? Pues está haciéndose de mi casa. No, pero es que esto... A ver, cambia mucho, ¿eh? No. No, es que sea siempre lo mismo. Vale. Vamos a coger bloques. Me da miedo porque se me va a hacer de noche. Ah, mira. Si te has dejado todo lo de construcción. Sí. Me he dejado todo lo de construcción. Me costaría poco conseguir piedra, ¿eh? Va a hacerme un hacha, dice, ¿no? Yo me subiría a la... Sí, a la hacha. Digo, para coger bloques. Me subiría a la colina y... Madre mía, se está haciendo de noche. Qué jodido. Sí, vamos a subir a la colina. Vamos a subir a la colina. He tirado bloques para arriba. Hasta que es lo que te digas. A ver. Sí, lo jodido es que arriba habrá kilipers o hostias de esas con toda seguridad. Me la voy a jugar por vosotros. Hecha, ¿vale? Para que quede un capítulo que diréis, madre mía, delicatese. De todas formas, llevamos un cubo de agua que nos puede ayudar en un momento dado. A bajar sobre todo. Sí, a bajar, a subir o algo que sea. Mira, ya... Mira, vacas. No me jodas. Bueno, ya sabemos que están ahí. Sabemos que están ahí. No pasa nada. Mira. Yo creo que no estaban, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a pillar el pico este. Cogemos el monstruo. Pero con el cenario, el monstruo es piedra. Sí, sí, esto es piedra. Esto no... Vale. Vamos así. Va a coger un buen puñadete. Al menos lo suficiente para subir. Para bajar ya nos buscamos la vida. Vale. Perfecto. Vamos. A ver cuántos llevamos. No sé cuánto llevaremos, la verdad. Estoy contento con la serie. Y aunque no, la verdad es que no está teniendo muchas visualizaciones. Perdón, un segundo. Creo que lo tenemos. No, perdón. Perdón, perdón. Eran 100. Si no hay buku, música y sonido. Esto sí. Vamos a bajar volumen general. Y aunque no está teniendo un número de visitas, cosa razonable. Siendo que he estado dos meses sin subir vídeos. Por razones laborales, ¿eh? También hay que decirlo que no ha sido por vicio. Y bueno, pues yo qué sé. Y se me jodió el PC y tal. Hasta que me he jodido comprar otros. Es que, claro, los pobres es lo que tenemos. No lo compramos cuando podemos. A ver. Tenemos madera aquí para, vamos, para subir cuatro de visitas. ¿Madera? O sea, sí, madera. Es que, ¿qué pasa? Que... Y ya está. No le vamos a buscar más explicación. ¿Qué estoy buscando en la mochila, cariño? Ah, vale. El cubo de agua. Tengo dos. Mejor, de hecho. No sé. Te pregunto porque es que se me olvida. Claro. Totalmente, vamos. Vale. Empezamos el jaleo. Madre. Hagan sus apuestas. Vale. Vamos a apostar. Parar el vídeo en este momento. Espera. Parar en este momento. Poner en los comentarios cuánto tiempo creéis que tardo en morir. Vale. No vale echar para adelante. Venga, vamos a subir. Yo digo... No, 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 no. De meterte un jodazo ahora mismo. No jodas, cariño. Que no... Vale. Madre mía, estoy... O sea, estoy cagado, eh. Ya os lo digo. Es que ya estoy viendo hay cosas que no me gustan. Es que arriba también hay enemigos, eh. Ya, no me digas. No lo sabía. No sé si lo sabía yo, pero... Mira, espera. Espera, espera. Que se llama... Que se llama mi güito. Se llama me está mirando mal. No, que se llama mi güito. Tú segura estás. Tú segura estás. Madre mía, ya hablo en mi indio ya. Hola, mi güito. A ver, perdonadme la vida, señores. Yo vengo aquí. Nada más que os quito los coches. Tíralo para abajo. No, no, no. Se me vuelve la vida. Arriba de la casa también hay. ¿Encima? Creo. Y si no, encima de eso te las bajas. A ver, ahora salimos de dudas. Hostia, que buena eres. Joder. ¡Uh! Dios. Madre mía. ¡Eres la polla! ¡Ven, dame un beso! ¡Madre mía! Me saco de pitito, ¿eh? Cuántos queridos. Vale. Y además podéis coger la comida que tiene en los cultivos. Sí, sí, no. Sí, voy a plegar el pueblo. Pero no quiero... Madre mía. Cuidado, golem, que meto una... Ya, no me digas. Pero si no lo tocas, no queda ahí. No, no. A ver, ¿y le podría hacer un agujero desde aquí abajo? Para no tener que gastar bloques cada vez que eso. Me da miedo darle una hostia al golem. A ver que lo digo. Ese creo que no tiene nada, ¿no? Ese no tendría. Creo porque... Espera, va a salir de dudas. A lo mejor todos no tienen. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un seguimiento un momento desde aquí arriba. Vale. Si no tiene en el centro, no lo tengo. Vale, pues entonces podemos... Estamos... Mira, esto es obsidiana. Sí, ¿no? Sí. A ver, me gustaría... Es que me gustaría probar si con el iron podría ser... Bueno, es igual. Tenemos un diamante. Si conseguimos otros dos... Vale, hay un clipper que vamos a pasar por alto de momento. Vamos a hacernos los longings. No, 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 no. Que hay agua... ¿Allí que hay? Cultivos. Ah, esos son cultivos. Creo. O igual son animales. Yo creo que son animales. Pero no hay miedo. Sí, son animales porque los voy a matar. Yo no me los puedo llevar a esta casa. Vale, pues mira. Ya tenemos un poquito de comida, chavales. Vaca. Cerdo. Cerdo. Vaca. Venga, os dejo las orejas. Bueno, no os las dejo. Me joder, que me llevo la lana. Nada. Yo aquí arraso. Venga. A ver, hemos... Desde esa, esa nos faltará de mirar. Sí, sí. Esa de la derecha nos falta de mirar. Esa he mirado. Esa también. Vamos a ver esta. Me dan miedo los creepers porque es que... O sea, la potencia que tienen estos bichos... Oh, hola. Hola, señorita. A ver, dejadme hueco, por favor. Nada. Hola. Pica arriba. Bueno. Sí, picamos arriba. Luego, igual me intentaría llevar a alguien a casa. Bueno, no, porque todavía no tenemos la casa. Es una tontería, en realidad. Vamos a hacer las cosas bien. A ver. Que eso es lo que estoy... Estoy procurando aquí no darle a nadie. Vivo al límite. Vale, esa vaca la voy a dejar de vivir. Voy a hacer una cosa. Voy a poner un bloque en cada casa que exploro. Así. Vale, perfecto. Joder, al final va a quedar un capítulo de puta madre. No me lo esperaba. Ya te digo, es que eres la mejor, joder. Adiós. Lo he matado. Más animales. Vamos. Vamos a reventarlos. Hijo de puta. Me va a buscar la ruina. Quiero ver. ¿Qué es eso que grita? Verás, que viene una araña también. Madre mía. Espérate, me buscan la ruina. No me van a matar. No te he. ¡Abajo! Vale, vale, vale. Pero está, lo que dice, niña. Vale. Vale. Perfecto. ¿Crisper era el otro que había? ¿Olé? Me da un poco miedo, la verdad. Porque no estoy seguro yo que eso sea muy bueno. Oh, mía. ¡Hola! Ese es el que te muerde, eh. No, no. No, pero me dice a él. No, no, que te va a pegar. Me va a pegar. A ver, el que muerde. Lo que muerde son los pequeños jugadores. Vale, vamos a pasar de momento de él. No queremos jugarnosla tampoco. Está muy bien. O yo que sé. A juguetear y tal. Pero hasta cierto punto. Vamos a hacer las cosas un poco en condiciones. Tenemos aquí flechas. Las pasas. Voy a meter en la mochila. Es que no me cabe nada ya. Esto los tiro porque va. Pon el bloque. Vale. Bloque. Vale. Muy buen día, apetito. Muy buen día, eh, señora. Adiós. Vale. Seguimos haciendo... Uf, arqueros, arqueros. Eso ya hay que tener más cuidado. A estas alturas sobre todo. Porque aquí te meten un flechazo y sabes dónde vas, ¿no? Vamos por culo. Vale. Joder, si es que no hay nada interesante. No estoy mirando arriba, ¿cierto? Y esto, ciertísimo. Este tiene. ¡Oh! ¡Oh! Con esto y cuatro de obsidiana, creo que nos hacemos el libro. Vamos a mirar una momenta. El libro, no. Me parece que son los papeles. No, no. Los papeles se hacen solo con... A ver, es que no me acuerdo como se llama el libro. Bueno, es igual. Lo miraremos. Es este, ¿no? Entonces, hacemos así. Ah, solo con una perla. Ah, vale, vale. Entonces, es mucho más sencillo de lo que yo pensaba. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Mejor. No tenemos enderpearl aún, pero... Pero bueno, lo abstendremos. Sabiendo que solo con una enderpearl puede ser muchísimo más fácil. Vale. Echa para atrás, por favor. Piedra labrada. No me interesa. No me interesa. Eh, bloque. Y mirad arriba. Joder, otro. Y para los papeles que hacían falta. Es que yo creo que... Para los papeles también enderpearl. No, no. Para los papeles... Había algún crafteo que mire... Voy a hacer seguro, seguro que hacían falta. Creo que se está haciendo de día, lo cual me alegra. Ole. Hola, señ... Hola, gente. Oiga. Oiga. Oiga, estas gafas. A ver. Es que tengo una cantidad de mierda. Mira, una flecha. Esto. A ver, vamos a... De la Q. A tomar por culo. A tomar por culo. También. Fuera. 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 Eh... Eso no. Tampoco. No. Tampoco. Eso sí. Podemos conseguir muy rápidamente. Vale. Y ahora. Gafas. Estos dos. El hilo, si acaso. Y el... El cubo me da un poco más. Lo mismo ahora mismo. Lo mismo ahora mismo. Bueno. Se montan. Tengo dudas. ¿Se montan los cubos? Vale, sí. Entonces sí. Bien. Joder. Cómo me está gustando el capítulo, coño. ¿Las gafas? Las gafas, a ver. Sí. Oh, sí. Jal. Come on, nena. Oh, yeah. ¿Estás sufrido? Sí. Vamos. Yo creo que alguna hostia tendrá. Y estas botas... A ver. No hacen nada, ¿no? Corro lo mismo. Salto lo mismo. Vale, pues no sé. Nos vamos a poner... Que hasta ahora nos han dado muy buena suerte. Vale. Es que hemos mirado lo que no hemos mirado en el bloque de arriba de todo. No sé si no. En este es lo que me da que pueda haber en las esquinas. ¿Tú has mirado antes? No. Es que tampoco lo he mirado, la verdad. Vale, no. No hay. Entonces. Vale. Está mirado, está mirado. Vale, ahora desaparecerán los arqueros. Entonces miraremos con más cautela. Hay un fajo de obsidiana. Un fajo. Ahí he mirado. He mirado. Espera. ¿Nos ponemos un wey de estos? ¿No? ¿Qué es un wey point? Que luego se nos borrará. Pero bueno. Vivo. Blanco. Vale. Aunque sea por tener ahí cierta referencia. De que había algo interesante. Vale. Aquí hay bloque. Perfecto. Aquí había también. Lo que no sé si he mirado arriba. Vamos a salir de dudas. No. Me da un miedo cada vez que pigo. Mira otro ojo. Hostia. Nos estamos inflando a ojos, eh. Para que luego digáis. Pipito. Que lo coge el creativo. Vale. Ese bicho es más fuerte que el copón, eh. Que lo sepáis. No recuerdo cómo se le mataba. Así que lo vamos a pasar por alto. Hola, señora. Venga usted ahí. Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. ¡Otra vez! ¿Todos con las manos al suelo? Haciendo. Bueno, pues yo las quiero al suelo, ¿vale? Perfecto. Soy tu redactora. Ya te digo. Está aquí... Pipito Agüita. Vale. Voy a pasarlo de la... O sea, voy a dar la vuelta nada más que para no encontrarme con él, ¿vale? Mira, ahí ya está un creeper. Vale, aquí en medio. Encima... ¡Bah! ¡Joder, ya está! La vida. O sea, ahora mismo... ¿Qué necesitaba? Uy, mira. Pensaba que me... Necesitaba un libro normal que no tengo. Ni tengo papel. Con papel y cuero. ¿Y cómo va a ser el papel? Con... Espera, que no me sale el nombre ahora. ¡Joder! Con caña de azúcar. Con caña de azúcar. Sí. Con la cogea. Este bicho me va a perseguir. Vale. Vamos a hacer un momento. O sea, vamos a hacer una cosa. Perdón. Comida. Es que la... No entraría ni no me la jugaría si no me quise falta. Pero es que me hace un montón de falta. Así que me ha hecho sí, pero... Sí, sí. Para el libro. Claro. Un resto aún fuera. Vale. Y el cerdo. ¿Dónde se va a hacer? ¡Joder! Me ha cogido la comida para dejar aquí. Es que, claro, tengo... ¿Esto qué es? Eh... Vamos a ver. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Creo que... Ojo, ojo, ojo. Ese tío... Hostia, ¿eh? Espera, espera. No, no. Vamos a hacer las cosas bien. Más que nada, para entrar... Mira, hay un bloque de oro. ¿Para qué? Para... Para meterme todas las cosas en la mochila. Las que pueda meter. Porque es que está todo... Vamos a ver. Gira el mierda de la mochila también. ¿Qué? Si tuviera para hacerme una mochila, me la hacía aquí. No. Tera. Toma, por culo. A ver. Mira, tierra. Que es que puedo conseguir todos estos materiales. Los puedo conseguir muy rápidamente. Fuera. 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 Eso es para plantar enderpearl. Lo sabes, ¿no? Y si no lo sabías, ya lo sabes. Vale. Vale. Tiramos. Si metemos esto por aquí un poco. Vale. Por lo menos... Oye, yo que sé. Tener un poco organizado el tema. Cogemos el oro. ¿Se puede coger con este bloque? Yo con este vigor. No lo sé. Con el de piedra, ¿no? Bueno, pues ya está. Perdido. Perfecto. Vamos a por comida. Obsidiana. Me ha tirado el gacho obsidiana. No sé qué ha hecho. Tengo siete obsidiana. Siete obsidiana. Vale. Y ese señor ha dejado un bloque ahí arriba. Vale, perfecto. Esto está mirado también. Voy a meter un blocazo ahí. Bloque. Bien, bien, bien. Veinte minutos aquí en el pueblo. Sí, es igual. A que a vosotros os entretiene. No pienso parar la grabación hasta que no... Lo exploré entero. Salgo un poco de ahí, por favor. Ahí ha estado. Creo que sí. O igual sea ahora mismo. Otro diamante. Ya tengo dos. La espada. ¿Eh? La espada. La espada ahora mismo la verdad es que es lo que menos me preocupa. Eh... Un pico de pronto va a ser lo que mejor me venga. En todo caso. Vale. Arriba. Vale. Aquí sí hemos estado. Hay bloque además. Todas esas las tenemos hechas. Si no me equivoco. Nos faltará... Esa esquina. Ahí ha estado también. Falta el subido. ¿Por aquí he subido? Sí. Es un bloque sencillo. ¿Por dónde he subido? O sea, los bloques... Sí, sí. No, lo sé, lo sé. Pero, a ver. Sí. Eso lo sé. Los cultivos no los ha cogido. Están ahí. Esas del fondo. Les faltan. El fondo. Esto de aquí, ¿no? Uf. Pensaba... Pero eso no son cultivos, ¿no? Ah, sí, sí. Vale. ¿Y esto? Ah, esto es lo que tú decías. No sé para qué. Bueno, luego... O en el próximo episodio lo miraremos. Vamos a volver a mirar aquí. Creo que sí. Pues acaso. Vale. Parece ser que no. Lo que sí que nos vamos a llevar van a ser todos, todos, todos sus cultivos. Y... Ya. Sí, sí, no. O sea... No hay más cultivos, ¿no? ¿Cierto? Señora. Por favor. Dejadme. Al rey. Vale. Vamos a comer. Y... Y... Pues oye. Yo creo... En realidad yo creo que... A ver. Vamos a mirar. ¿Cuánto...? Veintiocho. Vamos a estar cinco minutos. Si... Sabéis que queréis. O sea... Que os va. Vamos a ver. Vale. Yo creo que esto ya está todo explorado, ¿eh? Entonces... He venido por aquí... Algo me ha quitado el agua, si no me equivoco. Nos ha congelado. No hay agua por debajo. No hay agua por debajo. Y no me la voy a jugar a tirarme en un chajito pequeño. Estoy seguro. ¿Con agua? ¿Será por agua? Sí, será por agua. Pero si se me congela, la cago. Ya te lo digo. Venga, vamos a probar. Vamos a dejarla caer un poco. Ah, yo creo que con esto ya. Subo hacia arriba. Ay, mi amigo, esto muerto. Te lo digo, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. Esto está... Esto está aniquilado. Madre mía, qué bueno soy. Ahí. Ahí. ¿Y dónde hemos aparecido? En una cueva. Joder. Madre mía. Es una cabeza. Casi que pasamos, chavales. Que no te... Cari, no voy a perder todo. Hostia, qué cagao eres. Pero tú has visto lo que hay ahí. Madre mía, que viene. Que se me ha petado. Pasa. Se me había petado todo. Oigo. Ojo de puta. Por fin, me va a caer. Hostia. Mira los que vienen, Cari. Que son... Que son creeper vaca. Pero por eso, cuando explotan dan vaca. Deja que explote uno. Ya verás. De verdad. Cari, que no. En serio. Que no me to... Que sí. Júralo por tu madre. Juro, sí, sí. Ya verás, ya. Que no, Cari. O eso no voy a dejar. Mira a ver. Madre mía. Mira. ¿Hay lana? ¿Dónde hay lana? Corre. Mira. Es que pone algo de una ilusión. Que no me deja comer. Lo que te diga yo. Me han ilusionado. Que no puedo comer. Veo ilusión, Cari. Primero no tenía comida. Ahora tengo. ¿Qué veo ahí? Un oso. Vale, eso es posible. El pueblo es de verdad, ¿no? Madre mía. Vale, vale. Pues, nada. Yo creo que ya me voy a ir para mi casa. Os voy a dejar aquí tranquilos. Yo creo que el episodio de hoy ha sido fino filipino. O sea, pero de los buenos. De los que dices, madre mía, que episodio es ocho. Encima ya se empieza a petar esto un poco. Y creo que será de que llevaré como ochocientas gijas grabadas ya. Entonces, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado. Que suscribáis. Que lo compartáis mucho con vuestros amigos. Y todas esas cosas muy guays. Y nada. Espero que os guste. Un abrazo. ¡Es que te muerdas! ¡Es que te muerdas! ¡Es que te muerdas! ¡Es que te muerdas! ¡Sí! ¡Ah, no me muerdas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay! Me ha matado. ¡Bueno! Me ha matado, pero voy a ser hombre lobo. Lo cual es muy importante. Nada. Yo me vuelvo a mi casita. Y vengo tranquilamente hacia aquí. Muy despacio. Y consigo mis cosas. Nada, chavales. Un abrazo. Y soy el futuro hombre lobo. Un abrazo. Un abrazo.